Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Edimax En concreto tenemos el Edimax BR6208AC versión 2 Debemos recordar que en Redstone.net ya tenemos analizada la versión 1 de este modelo Las principales características de este equipo, tal y como podéis ver en la parte frontal de la caja Es que es doble banda simultánea con wifi AC750 Esto significa que podremos conseguir una velocidad de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz Y hasta 433 Mbps en la banda de 5 GHz Además un detalle muy importante es que tiene un servidor VPN integrado en el propio firmware De esta manera nos podremos conectar a la red local de manera remota Otra característica muy importante es que este equipo es un 5 en 1 Además de funcionar en modo router, también puede funcionar en modo punto acceso En modo repetidor wifi universal o conocido como wifi extender También como wifi bridge o modo puente Y por supuesto en modo WISP Tal y como ocurre con otros modelos del fabricante Otras características interesantes de este modelo es que tiene una instalación muy fácil Y es que simplemente conseguir el asistente de configuración del propio router Edimax Ya conseguiremos tener la configuración correcta de cara a nuestro operador O de cara a si queremos configurarlo en modo punto acceso En la parte inferior de la caja encontramos en diferentes idiomas las principales características Tal y como hemos dicho anteriormente este equipo dispone de doble banda simultánea Además las tres antenas externas que tiene son de alta ganancia Por lo que conseguiremos una mayor cobertura en nuestro hogar En el lateral derecho de la caja encontramos los principales puertos y conectores De este router Edimax BR6208 AC versión 2 Como pueden ser sus puertos FAS Ethernet Además en la parte izquierda de la caja encontramos las características técnicas más en detalle Por ejemplo otra característica muy interesante es que el firmware nos permite crear hasta 5 redes wifi En la banda de 2,4 GHz y otras 5 redes wifi en la banda de 5 GHz Además si seleccionamos modo punto de acceso podremos configurar diferentes VLANs Igual que podemos hacerlo en los equipos Edimax PRO Que es la gama profesional de puntos de acceso del fabricante Pero este equipo que es doméstico también lo permite Ideal para segmentar nuestra red local En la parte trasera de la caja encontramos los 5 modos de configuración perfectamente explicados Como por ejemplo el modo router que se conectará directamente al modem de nuestro operador Y nos proporcionará conectividad tanto cableada como inalámbrica Otro modo muy interesante es por ejemplo el modo repetidor wifi Y es que repetirá la señal inalámbrica de nuestro router principal Para ampliar la cobertura en nuestro hogar Y por supuesto también el modo WISP Ideal para si nuestro operador nos proporciona conectividad a través de wifi Otros aspectos destacables de este router BR6208 AC versión 2 Es que su instalación es realmente fácil y rápida Simplemente tendremos que poner un dominio en nuestro navegador Y accederemos directamente a su asistente de configuración web Por supuesto este equipo incorpora 3 antenas externas de alta ganancia Y las antenas no son desmontables Esto es un aspecto muy importante Lo primero que vemos al abrir la caja de este Edimax BR6208 AC versión 2 Es que viene perfectamente protegido por un plástico Pero antes de explicaros todas las características y como es este router Vamos a enseñaros los accesorios Lo primero que os vamos a enseñar es el transformador de corriente Podemos asegurar sin temor a equivocarnos Que es el transformador de corriente más pequeño Que hemos probado hasta la fecha Tal y como se puede ver es un diseño completamente reducido Proporciona una tensión de corriente de 5 voltios Y una intensidad de corriente de 2 amperios Suficiente para alimentar todos los componentes internos del router Y un detalle muy importante es que el conector es micro USB Es decir, es el mismo conector que el de los propios móviles Que todos utilizamos habitualmente Que utilizan este tipo de conector Es decir, podremos por ejemplo reutilizar nuestro cargador de móvil Para alimentar este router Otro accesorio que viene con este router es el propio cable de red Ethernet En concreto, este cable de red es de 4 pares de hilos Y como podéis ver, la clavija está perfectamente protegida Gracias a este plástico Y la categoría del cable es CAT 5E La verdad es que la longitud del cable no es demasiado largo Pero suficiente para conectar el modem a este router de Edimax Por supuesto, encontramos un mini CD Con la guía de instalación rápida en formato PDF y en diferentes idiomas Así como el manual de usuario también en diferentes idiomas Y por último, encontramos la guía de instalación rápida en papel Si la desglosamos, podremos ver perfectamente Cómo colocar y cómo configurar este router Edimax BR6208 AC versión 2 Tal y como se puede ver, la configuración es igual Que el resto de dispositivos de Edimax Simplemente hace falta acceder a una URL predefinida Y automáticamente entraremos en el asistente de configuración de este router Una vez que hemos visto todos los accesorios de este equipo Vamos a ir con lo verdaderamente importante Con el router Con el nuevo equipo Edimax BR6208 AC versión 2 Tal y como se puede ver, el color es un blanco que no es brillante Es un blanco mate Y en la parte frontal encontramos todos los LEDs de estado Tanto el estado de encendido Como el estado de la banda de 2,4 GHz De la banda de 5 GHz Y un detalle que nos ha impresionado mucho Es que también hay un LED de estado del propio servidor VPN Además, encontramos también en esta parte frontal El botón de Reset y de WPS En la parte lateral derecha de este router No encontramos ningún botón ni conector Únicamente rejillas de ventilación Al igual que en la parte izquierda del equipo Ya que es en la parte trasera Donde encontramos todos los puertos Lo primero que debemos decir es que las antenas Son externas pero no son desmontables Encontramos 3 puertos Fast Ethernet hasta 100 Mbps para la LAN Y también un puerto Fast Ethernet para la WAN de Internet Además, también encontramos el conector de alimentación Que en este caso es un conector micro USB Nada de un conector propietario del fabricante Edimax O circular, sino que es micro USB Además, tal y como podéis ver en detalle Estas antenas no son desmontables Y si intentamos desmontarlas Veréis que no se puede No tiene rosca No tiene un conector RPSMA Que podemos ver en los principales routers En la parte inferior de este equipo Encontramos también una pegatina Con la dirección MAC Tanto de la banda de 2,4 GHz Como de la banda de 5 GHz Asimismo, también encontramos el número PIN Del WPS Y este por defecto está activado Tal y como podéis ver En esta pegatina También encontramos el dominio Que debemos introducir en nuestro navegador HTTP.edimax.setup Para iniciar el asistente de configuración Del propio equipo Y por supuesto También encontramos Todos los credenciales por defecto Para acceder a la administración Del propio router Y hasta aquí Hemos llegado con nuestro análisis Del Edimax BR6208AC versión 2 Tal y como podéis ver Es una renovación De la primera versión Y es que este equipo Ha incorporado características Muy interesantes Destacando sobre todo El servidor VPN Que nos va a permitir Por ejemplo Acceder a nuestra red local Desde el wifi de una cafetería O desde el wifi de un hotel Y todo ello de manera segura Ya que todo el tráfico Punto a punto Desde nuestro equipo Hasta el servidor VPN Va cifrado y autenticado Os esperamos En redeszone.net Donde encontraréis Un análisis a fondo De este equipo Tanto a nivel De sus características técnicas Como también El rendimiento real